Rafael Caro Quintero, narcotraficante que fue liberado este viernes 9 de agosto por la justicia mexicana, es buscado por las autoridades de Estados Unidos y es uno de los fugitivos más buscados por la DEA. Tras su salida del penal en Jalisco se desconoce su paradero. De acuerdo con la ficha roja en el portal de la DEA, Caro Quintero es buscado por las autoridades estadounidenses y enfrenta dos acusaciones ante la justicia de ese país por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y por la posesión de marihuana y cocaína con fines de distribución. Hasta el momento la DEA ha manifestado su sorpresa por la decisión del juez mexicano que lo dejó en libertad y aseguran que están recabando la información necesaria para poder emitir una postura oficial al respecto. Hacía meses que la DEA había advertido que Caro Quintero buscaba su liberación mediante un amparo directo, por lo que el gobierno de Estados Unidos había ya emitido una lista de personas ligadas al narcotraficante que le ayudaban en una red de lavado de dinero. Sus hijos Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Enoch Emilio y Mario Gifrán, así como su esposa María Elizabeth Elena Slerma, fueron incluidos en la lista con la cual el gobierno de Estados Unidos prohíbe hacer negocios con ellos. Los familiares y Humberto Vargas Correa, identificado como asistente particular de Caro Quintero, fueron señalados por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros como administradores de empresas relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, esas personas poseen o administran una gran variedad de empresas en Guadalajara, entre las que figuran Eca Energéticos, una empresa gasolinera, El Baño de María, una tienda de productos para baño y belleza, Pronto Shoes, una empresa de calzado y Hacienda Las Limas, un hotel spa. Los ciudadanos estadounidenses que establezcan negocios con los integrantes de la lista pueden recibir multas de alrededor de mil millones de dólares por cada violación y los directivos de empresas pueden ser castigados con 30 años de prisión, según el Departamento del Tesoro.